cualquier nombre pues que nos vamos a es un nombre temporal en el cual nos va a quedar ahí el nombre del archivo new customer entonces luego de eso él dice si el archivo es diferente de null ahí si carga la propiedad y más source obteniendo el string de dónde de lo que lea de ese archivo y luego de eso está diciendo que está haciendo dispose al archivo que eso lo tenemos que cambiar ahora bueno en este punto ya debería tomar la foto y establecerla y establecerla y como le estamos cambiando la propiedad y más source y la propiedad y más source tiene por acá él tiene por acá él es una propiedad que él averigua si cambio para disparar el propente ya nos debería mostrar la foto vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha les corremos aquí nuevamente en nuestro teléfono y vamos a ver cómo nos va en estos momentos con éste entonces esperemos a ver luego de eso ya lo que vamos a hacer es que vamos a coger la foto y la vamos a guardar en el servidor para luego tenerla para obtener la ruta obtener la ruta desde el archivo entonces esperemos un tantito para que esto nos funcione está demoradito paciencia ahí ya va a desplegarle listo entonces aquí vamos a tener que tener un poquito de paciencia con la latencia porque así necesito que lo que lo veamos listo entonces entramos acá si entramos aquí a clientes bueno ya como que mejoró un poquito y si le decimos nuevo cliente pues aquí tenemos todos los datos de cliente que enseguida lo vamos a llenar a le cambié el color a la letra no al background ahorita organizamos eso y si le decimos tomar foto entonces él aquí nos está preguntando que si quiere usar bling o si quiere usar cámara él ya coge lo que tenga el teléfono instalado voy a utilizar cámara normal y ahora vamos a tomarnos una foto voy a voltear aquí la la cámara y vamos a ver si esto no funciona quedó como quedó como borrosita no está quedó muy fea vamos a ensayar otra bueno igual soy yo pues bonito no va a quedar vamos a ver esta es que al menos quedó la otra quedó muy movida esta quedó mejor si le digo aceptar entonces qué pasa aquí ya nos queda tomada la foto y ya la pusimos como la la pusimos como foto del cliente tarán no tarán breve si o qué re fácil entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a guardar este cliente en base de datos y cuando guardemos el cliente ahí si vamos a verificar vamos a verificar que vamos a guardarlo y ahí guardarlo entonces ahí si vamos a ver si hay foto y si hay foto la vamos a subir al servicio entonces para tal fin vamos a hacer lo siguiente ya tenemos entonces listo el tema de la foto menos mal salió fácil no nos dio mucha batalla rato se queda uno ahí como enredado con eso entonces que necesitamos implementar ahora yo primero primero organicemos aquí el tema del tema del color del botón que me equivoqué este orange color dónde está el botón no aquí el botón de tomar foto abajito este eso no es el test color sino que aquí es al font color y este man si viene con este man le estamos poniendo como test color el background para que nos quede blanco sobre el naranja o si se ve bien listo ahí está bueno ahora que necesitamos implementar ya tenemos todo ahora necesitamos implementar es el new customer command ya cuando graben el cliente entonces en el new customer command voy a copiar este y este new customer command tiene que ser también existir en el customer item model en el customer item model entonces vamos a poner por acá en comanditos vamos a colocarnos nuestro comando que recuerden que un comando no es más que una propiedad que la vamos a llamar new customer command y esta propiedad es una propiedad de tipo i command y esta propiedad le vamos a colocar le lanza un relay command vamos a ponerlo acá listo y este nuevo comando yo prefiero llamarlo igualito pero simplemente le quito la palabra new command y ahí nos quedó new customer control punto y ahí lo tenemos bueno antes de hacer esto hay algo que nos está faltando nos está faltando colocarle un activity indicator cuando tomemos cuando tomemos la foto cuando tomemos la foto cuando tomemos la foto o cuando grabemos el cliente porque van a haber unos tiempos ahí importantes en los cuales no vamos a saber si el aplicativo está operando o no está operando entonces para tal menester yo por aquí en la login page ya tengo un cosito de esos entonces como yo un bobo no soy entonces vamos a copiarnos aquí este activity indicator y se lo voy a poner justo antes antes de los botones para que se vea para que el usuario lo vea y pues relativamente fácil listo entonces ahí tenemos nuestro activity indicator y este activity indicator está ligado a un control a una propiedad que se llama is running esta propiedad de running tenemos que refrescarla también para poderla ver ver entonces en ese orden de ideas aquí en atributos vamos a crear un atributo privado vamos a crearnos aquí un atributo privado de tipo booleano que se va a llamar is running la diferencia es que este is running es con la y minúscula para distinguir lo que es el atributo y este atributo va a estar ligado a una propiedad que es parecida a estas voy a copiarme esta y voy a pegarle aquí pero esta ya no se va a llamar imas source sino que esta va a ser una propiedad booleana que se va a llamar como le he llamado a este señor que se llama exactamente is running listo aquí simplemente le decimos que aquí nos devuelve el is running y aquí preguntamos por el is running pero con la i minúscula entonces le decimos si el is running es diferente si el is running es diferente y aquí nos quedó listo con eso nos basta para que cuando tomemos la p poder actualizar ese atributo de is running en tiempo de ejecución es más aquí en el comando de las fotos cuando tomemos la foto deberíamos poner a print deberíamos poner ese en aquí cuando yo le digo take picture acá deberíamos al inicio deberíamos decirle que la propiedad is running es igual a true y aquí al final deberíamos de colocarle el is running es igual a false es igual a false para que ver el efectico pues de que la foto está rodando listo ahí está entonces lo primero que hay que hacer en el lo primero que hay que hacer con el método new customer que hay que hacer validar validar una cantidad validar toda esta cantidad de campos toda esta cantidad de entradas que tenemos aquí para poder armar nuestro objeto cliente para poder hacer el post de esa clase en ese orden de ideas vamos a hacer lo siguiente primero primer parámetro se llama el primero que tenemos que validar es username que tenemos que validar que eso lo hayan digitado entonces vamos a decirle por acá si le decimos si es de la clase string is nanolenty el campo username entonces aquí es porque este señor no puede entonces le vamos a tirar un await si le vamos a tirar un await esto debe ser de una vez asíncrono y aquí vamos a tirarle un await aquí le hacemos un await el await tiene a la dialogue service vamos a hacerle aquí el show mesas le pintamos aquí error y aquí le ponemos debe seleccionar un debe seleccionar se seleccionando de ingresar un email aquí es el nombre correo bueno ahí está y obviamente luego después de estos retombenos pero a mí nadie me garantiza que hayan digitado un correo válido pero yo no sé si el correo existe no existe pero nadie me garantiza que el correo si tenga estructura de correo que tenga la cuando elpad no se prueba es exclusiónmente no block a ver en loasy pues esta ferrita de correo se trata de un correo siempre en mi personaje que tenga que hacerlas también dejé corriendo la que hacer lo que haya metido como basta ahora mismo le lawnaby me Magic Bye The que tiene Whit Nol вами el Antifor через Regーム número 1 encima del consejo que tiene indicábamos que esta segmento empiece mostrarles una 关 búsculverte la sección al 1000' es el portal de coletionador o que tiene sitio sentado una campresa vamos a crear una carpeta en la llamada simplemente clases en close attention to n reelle ya que tenemos accedigo cero como Sweatío y pasó ya que van a cerrar por ahí signing a mi información su nombre resurrection petita llamada clases y dentro de clases vamos a adicionar esta clase utilities y esta clase utilities solamente tengo aquí dos metoditos estáticos que nos validan el email y de una vez dejemos ahí una una clase cita que nos sirva para yo creo que lo hice mal cierto aquí en no es que no copie él quería cobrarme el public ahí está ahora sí ahí está entonces vamos a aquí tengo que implementar esto de las expresiones regulares y nos queda entonces aquí que estamos validando tenemos un método que llama is valid mail que nos devuelve true false true si el correo es si el correo es válido y uno que no voy a usar por el momento porque el cliente lo estamos lo vamos a crear con el mismo password estamos creando un método llamado is valid password y éste nos valida es simplemente si el password es seguro si tiene ocho caracteres si mínimo hay una que tenga mayúsculas y minuto que tenga mínimo tenga una mayúscula que mínimo un carácter especial y que mínimo un número de expresión regular nos devuelve eso entonces para que incluye aquí esta clase cita simplemente era para hacer la validación del correo entonces cómo le hacemos aquí facilito vamos a decirle vamos a validar acá cuando vayamos a tomar la foto es cuando cuando grabemos el usuario es aquí vamos a decirle de la vamos control punto para que no sepas no es como porque la llame ya me olvide a ver vamos a hacerle así para copiamos y peguemos que en algo me equivoqué eso en la clase utilities control punto epa va a no es que no le hemos de eso punto esto ya ahora sí vamos a utilizar aquí clases de la clase utilities hay un método que se llama is valid email y le digo si es un válido email entonces entonces aquí me toca es negar la condición si no es un correo válido entonces la que vamos a colocar aquí debe ingresar un email válido sí también sí señor esa me sirve también listo ahora también tener acto pucha pues no la voy a borrar sabes por qué porque me sirve para aquí para las que siguen luego de eso vamos a validar él después siguen los nombres que los nombres es el atributo first name entonces aquí vamos a colocar el first name entonces aquí debe ingresar debe ingresar nombres va a ser así el mensaje cortico para no echarle mucha carreta debe ingresar nombres después vamos a colocar lo mismo pero sigue es apellidos debe ingresar apellidos que es last name luego de nombres y apellidos tenemos aquí tenemos nombres aquí tenemos nombres aquí tenemos nombres aquí está apellidos después tenemos teléfono y dirección vamos a validarlos todos pues entonces vamos luego a decirle debe ingresar nombres debe ingresar apellidos tenemos el mensaje aquí después de eso vamos a ponerlo ingresar un teléfono aquí vamos a decirle aquí es phone debe ingresar teléfono debe ingresar este teléfono después del teléfono sigue la dirección el teléfono después de teléfono vamos con la dirección aquí se llama address y aquí le vamos a poner de ingresar un teléfono a través de un teléfono una dirección y listo. Después de teléfono y dirección ya tenemos el departamento y la ciudad. Vamos a validar que nos hayan seleccionado un departamento y una ciudad. Entonces aquí esta sí se valida diferente. Entonces acá si no la han ingresado. Para validarlo de la ciudad entonces aquí es más fácil. Simplemente le decimos que si Department ID, si esto quedó igual a cero fue porque no seleccionaron nada. Entonces le vamos a colocar debe seleccionar un departamento. Debe seleccionar un departamento. Listo. Y luego de eso ahí sí vamos con la ciudad. Eh carajo. Yo no. Yo creo que algo estoy haciendo que me lo sube para allá. Bueno. Y por último sigue la ciudad. Entonces si el City ID es igual a cero es porque debe seleccionar. Aquí le ponemos una ciudad. Creo que ahí ya nos queda. Ya nos quedan todas las validaciones al pelo. Entonces ahora. Luego que nos queden todas las validaciones. Ahí sí. Vamos a ejecutar el nuevo. Vamos a ejecutar un método. ¿Qué tenemos que hacer? Armar un objeto cliente para poderlo mandar al. Para poderlo mandar al API. Eso. Para poderlo mandar al post. Y luego entonces. Mira. Yo les quiero mostrar aquí algo. Resulta que en el postman. Y esto es importante que lo. En el postman. Y también les voy a abrir de una.